Yo creo que sí, yo creo que Carlota es una de ellas Te comento el último tema del día Para que me den tu opinión Y ya me piro para el canijo ¿Tú vas a verme en el canijo luego? Pero mientras duermo, siempre te uso para dormir Es que claro, una madruga, pero te tengo O sea, que doy el like ¿Me usas para dormir? No, te uso para dormir, no hijo, no Bueno, me voy a callar ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Me gustaría Has dicho me gustaría Ojo, pues no se puede dormir con el salseo que hay en el canijo ahora mismo El Dalas no nos deja quietos O sea, no nos deja respirar, digo yo un día Bueno, a ver si no tengo que hacer canijo Hoy ha subido, que lo ha publicado ahora Un debate con una VTuber que por lo visto le ha puesto como 200 trapos Ayer una movida Con una influencer de Colombia Y hizo un vídeo con Lizzy Y estuvieron dándole caña Luego la otra ha respondido, que lo veremos luego Y cosas que todavía tiene pendientes por publicar Que yo más o menos ya sé de lo que va Me quedo sin pelo Me quiero ir de vacaciones En los últimos 4 o 5 días de feria Me quiero ir de algún día Pero yo no soy la data Tú para no parar Todo el día me estás diciendo que te vas de viaje y de vacaciones Tú siempre te quejas del trabajo Pero yo digo Viajes y escapadas y vacaciones Todos los directos ¿Qué hago? Yo no sé cómo lo haces Me voy a beber Pero a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hay que sacarlo a los niños de casa De vez en cuando Eso sí Yo si fuera por mí Yo encerrado todos los días en casa Yo soy muy casero Pero claro, los niños Bueno, y Lorena Si Lorena fuera por ella Estaríamos todos los días en la calle Todos los días Ah, no, no, no Todos los días también Con el gustito que se está en casa Tu sofá Tus cositas Tu tele A que sí A que sí Tu internet Tu cotilleo El blog de Jorge Javier Vázquez ¿Vale? Punto número 1 Marina Jorge Javier Vázquez publica blog A ver No estaba despedido ¿Te ha publicado blog cuándo? En lecturas hoy Ha publicado blog ¿Y qué ha puesto? Es un blog dedicado a Ana Obregón Que te voy a leer a continuación Sobre todo para Te voy a leer las partes más importantes ¿Vale? Al principio más o menos Un poco de contexto Es un poco Que está con su Me imagino que su pareja Porque menciona un tal P No Paco es su ex Ah Paco es su ex con el que estuvo 17 años me parece Paco Es majo Paco sí, la verdad ¿Y por qué no pone Paco? A ver, léeme Dice Me pasé el sábado entero Tirado en el sofá Viendo fiestas con P Al lado Porque es anónimo Y tampoco quiere Pero bueno, supongo que es Paco Su ex se lleva muy bien Hostia, te ha chivado, eh Sí, Paco Pero si él siempre habla de Paco, ¿no? ¿No conocéis a Paco? Aquí Yo por el nombre no Ahora sí, sí Hombre, sí sé quién es Que A ver, básicamente Lo que viene a decir es Que Ana Obregón Nunca le ha Como que nunca le ha hecho Mucha gracia A Ana Obregón Que siempre la ha visto Como muy Sobreactuada Como que le gustan mucho Los focos Las cámaras y demás Y que Hay Hay una parte Que me llama mucho la atención Que dice Se echaba novios Con facilidad Que es como Pero porque Jorge Javier Critica eso ¿Sabes lo que pasa? Entiendo que Jorge Javier En este caso No esté de acuerdo Con el tema de Ana Porque ya lo ha dicho Por activa y por pasiva Valga la redundancia Pero Que aproveche esto Como para ahondar en su pasado Cuando además eres el típico Que siempre aboga Porque cada uno haga lo que quiera Este con uno Con tres Con cuatro Con veinte ¿A qué viene ahora Sacar el pasado? Y de los novios O sea es un comentario Un poquito machista Creo Bueno A ver No sé si entraría Dentro del machismo Pero como mínimo Como mínimo Es un juicio Que Que no tiene por qué Porque vamos a ver Ana se podía echar A los novios Que le diera la gana Y lo hacía claro Y si Y si lo hacía con facilidad Era porque Era un mujerón ¿No? No Perdona Hay gente que no es un mujerón O un hombrón Y es un encanto de persona Y se echa novio con facilidad O porque le nace Porque lo apetece Porque lo busca Por lo que Que ahí Él puede opinar Pero es que ese juicio A ver A lo mejor por escrito No quiero justificarle Pero vamos No lo sé Pero vamos Que es que He confundido la vida No sé Luego habla Luego habla de que Sí, sí Es un ataque muy gratuito Porque luego habla De que Ella Cuando ya cortaba Con los novios Y ese rollo Salía en las revistas Con fotografías Muy chulas Y muy sonrientes Y tal Vendiendo la Roctura La pena No sé qué ¿No? Y es como Es que no sé Cuando es verdad Y cuando es espectáculo Porque Ella confunde La vida real Con los platos de televisión Comparándolo Con los de ahora Porque yo creo Que esto va enfocado A que quiere dar a entender Como que Ana Que si estoy en parte De acuerdo con alguna cosa Como que Ana Está siendo un poquito Vendiéndote una película Pero es que es verdad Pero es que Ana La Fantástica Pero claro que sí Ana La Fantástica Pero totalmente O sea Pero porque es así Pero siempre lo ha sido Incluso con el enfoque del libro Que ya está a la venta Y no nos han dado Ni uno a la prensa Como hacen siempre Mañana lo tendré Y ya si queréis Podemos analizar algo El próximo telesalseo Sí que es verdad Que Ana lo había vendido En un principio Un poco como Las memorias de mi hijo Y bueno Yo lo he completado Y en verdad Es al revés Es unas pinceladas Del niño De Alex Cuando empezó Con el tratamiento Y tal Y Ana Ha hecho casi todo Le ha dado forma Casi todo Con las vivencias de Ana Entonces Lo vende Con fines de marketing Pero el trasfondo Del libro Es algo muy Doloroso Y algo muy delicado Entonces ahí Ha jugado un poco Es un poco peliculera En ese sentido Y siempre lo ha sido Y ya está O sea Pues ya está Si es que Yo creo que era más honesto Decir Pues bueno Pues aquí son Estos son mis vivencias Son mis cosas Y mi hijo pues escribió Cuando empezó a estar malito Escribió unas cosas Pero bueno Entiendo que lo ha vendido De otra manera Pues porque también Pues oye Pues quiere vender Y lo está consiguiendo Y está funcionando muy bien Pero bueno Ya está Entonces Sí A mí lo que me da que pensar Si piensas eso De Ana Abregón ¿Qué piensas en realidad De Rocío Carrasco? Sabía que le ibas a hacer El símil Pues mira el titular No me creo Ana Abregón Y antes era Yo sí te creo Rocío Carrasco O sea A lo mejor el día de mañana Habrá Pues para que Jorge Javier Defienda a Alessandro Lecchio Imagínate cómo se han cambiado Las tornas aquí Que sería como si estuviera Defendiendo Entendámonos Antonio David En otra época O sea Es un poco De coña esto O sea Porque la tiene tan cruzada A Ana Abregón No entiendo el porqué ¿Celos profesionales? A ver No Celos profesionales no Su ideología Gestación subrogada No No Es un poco Yo creo Por temas políticos ¿No? Transfondo político Y él es un poco El altavoz En Salvame Durante unas horitas Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no Es que yo Cuando salió El de Ana Abregón Antes del primer Salame Sabía que Jorge iba a estar en contra Hombre Si es que es Uno más uno son dos O sea Bueno son siete Uno más uno son siete Pero escúchame Jorge se ha manifestado A favor de La gestación subrogada Muchísimas veces En el pasado Pero él ha dicho Que cambió de opinión ¿No? ¿Ha dicho que ha cambiado de opinión? ¿Ha dicho que no? Ah ¿Por qué? Yo creo Yo juraría que sí 2018-2019 Tiene el un blog En lecturas Sí, sí, sí Le parece muy bien Completamente a favor De este tipo de gestación Bueno Es que claro También te digo una cosa Kiko Hernández Claro es que Bueno él ha dicho Que Isito Paternal Tiene cero Y que no va a tener hijos Y que no Pero vamos Kiko Hernández Sus jefes Claro Yo juraría Yo juraría Que alguien me corrija aquí Que la última vez Que le escuché hablar del tema Yo creo que estaba un poco en contra O en contra Como que no estaba de acuerdo Con el vacío legal Que había con respecto A ese tema en España Que alguien me corrija Yo juraría Te hablo en la actualidad No lo que dijo en 2018-2019 Pero vamos Javi Conclusión Está de contenidos El tema flojo Hay que hablar del tema Del momento Que está en Abregón Y habrá que decir Algo potente Para que la gente clique Y compense el dinero Que le pague Luis Pliego Por el blog No hay más explicación No va a decir ¿Y del despido ¿Qué piensas? ¿Del despido de lecturas? Sí A ver Yo creo Yo sinceramente pienso Que mientras esté Luis Pliego Dirigiendo lecturas Siempre va a estar Jorge Javier Con un blog Es que va unido ¿Por qué? Porque a Luis Pliego Le interesa Porque también Jorge es un poco Su altavoz En Sálvame De una manera Cada vez un poco más sutil O menos Ya no pone lecturas La portada El pantallón Pero bueno Le sigue siendo el altavoz Entonces se retroalimentan Mutuamente Y se benefician mutuamente Y creo que les interesa Creo que mientras esté Luis Jorge va a seguir ahí A no ser Que la revista Entre números rojos Y ya no le pueda pagar Ese dinero Pero creo que Hasta ese punto Todavía no hemos llegado Marina Todavía no hemos llegado